Y vamos a empezar, amigos, vamos a empezar porque después del repasito que hemos dado a la bruja del oeste, que va a ser comisaria. Señores, pregunta del millón. Si Feijó se tiene que salir inmediatamente del grupo popular europeo después de la traición que ha sufrido. Esta tipa, comisaria, esta tipa con las manos manchadas, comisaria, esta tipa que abrió las presas, que estaba de fiesta cuando se ahogaban los valencianos, comisaria. Si aquí queremos ganar las elecciones, señor Feijó, ponga ya lo que hay que poner encima de la mesa. Y déjese ya de globalismo, de Agenda 2030 y de porquerías de esta. Si el grupo popular europeo le dice a usted que va a votar a este engendro como comisario, o usted se sale del grupo popular, o va a tener consecuencias muy graves. Y es que, amigos, con lo que está pasando en España, con un Pedro Sánchez que está a esto de a caer, con un Pedro Sánchez que es un zombi, que es un goceador drogi, que es un apestado internacional, que ayer directamente el juez Peinado ya les ha pedido las cuentas tanto a él como a su mujer, y sobre todo el certificado de si están casados para ver si están de gananciales o no. Si están por gananciales hubiera habido un lucro por parte de Sánchez, por medio de esa maldita, maldito máster. Pero, ojo, que Pedro Sánchez ya está cazado. Señores y señoras, cuando altos cargos del gobierno de Sánchez piden a empresas que le paguen dinero al máster de su mujer, con nombres y apellidos, Pedro Sánchez jurídicamente está muerto. Y lo único que están preparando los jueces es directamente su imputación. No se dan cuenta ya que es que esto es un partido ya, son los minutos de la basura, que son incapaces de aprobar unos presupuestos, que dicen al BNG, a Esquerra Republicana, y a los terroristas que van a probar una cosa y a Jun la contraria. Si esto, amigos, es el circo de Don Pirolo, lo malo, que el circo de Don Pirolo tiene las manos llenas de sangre. Pasó con la pandemia, con una gestión dramática. Y mientras moría la gente, se dedicaban a robar. Está pasando ahora con lo de la dana. Mientras se estaba ahogando a la gente, uno en Colombia, el otro en la India, la otra en Bruselas, y mientras asaltando a la televisión española. Pero Sánchez jurídicamente está muerto. Cuando hay un correo electrónico de una señorita que trabaja para Moncloa, que pide dinero, que pide dinero a empresas para que financien el máster de Begoña Gómez, Sánchez está muerto, está cazado. No solo es malversación de fondos, sino de tráfico de influencias. Lo dijeron ayer los abogados. Y el juez peinado, que es verdad que la dejó irse a Brasil, pues va con una hormiguita poco a poco. Y van a caer. No lo duden. No lo duden. Y aunque Sánchez esté sujetado por el globalismo, por Soros, por esa máquina maldita y demoníaca que es la política UOC, la caída de Biden, va a haber un cambio radical aquí en Europa. Y la von der Leyen, que es una traidora, una mujer perversa, un engendro del mal, tiene los días contados. Porque a este señor le está manteniendo una sencilla razón. A Europa le conviene que España esté empobrecida y que sea un títere. Cuando más deudas vayan emitiendo y le vayan financiando, menos capacidad de decisión. Es así. Cuando usted no tiene independencia monetaria, pues ¿qué es lo que pasa? No tienen capacidad de decisión. Pero, amigos, al dama mañana va a testificar. Luego veremos, ojo, luego veremos con el abogado lo que presuntamente va a testificar al dama. Pero tarde o temprano esto no se sostiene. No se sostiene un minuto más. Si hubiera habido una posición más fuerte del Partido Popular, pues seguramente que esto hubiera caído. Pero por esperar a que caiga el fruto del árbol, ya ven, estamos que sin hacer tampoco nada, les está arrasando. Precisamente, ¿por qué? Porque está defendiendo cosas con sentido común. No a la Agenda 2030, no al globalismo, no a la mentira del cambio climático. Y claro, la gente no es tonta. La Agenda 2030